Bueno, primero decir que muy buenas noches, que realmente estamos muy contentos de poder hacer esta mesa donde vamos a tener la presencia que está aquí ya presente Cristina Sardicos, de Cristina Quiroga, de Natacha Koss, que es la Natacha con la que yo estoy hablando todo el tiempo y, digamos, si me toca a mí también participar. La idea es, de alguna manera, responder al pedido de muchísimos espectadores que quedaron fascinados con la transmisión que se hizo el 25 de julio pasado con motivo del 25 aniversario, de la, digamos, el 25to centenario del aniversario de la Batalla de Salamina. Desde el Teatro de Pidauro se transmitió una excelente versión, fascinante versión de Los Persas, con dirección de Dimitris Lignadis. Y realmente teníamos mucho interés en plantear alguna discusión en torno de esta puesta en escena, por muchas razones. En primer lugar, porque según planteó, digamos, el Ministerio de Cultura y Deporte de Grecia, hacía esta transmisión, entre otras cosas, para colaborar con los artistas griegos que están atravesando, digamos, como todo el mundo, digamos, una situación de pandemia, de restricción. Y, por supuesto, el sector teatral se vio tremendamente afectado por esto. Por otro lado, la intención de hacer la primera transmisión internacional desde el Teatro de Pidauro, uno de los más bellos teatros griegos antiguos, un teatro del siglo IV a.C. Y, por otro lado, celebrar, yo creo que si se vio algo en la reunión del Teatro de Pidauro, celebrar, digamos, la gloria de Grecia, la gloria de Atenas, en la guerra, en las guerras médicas, digamos, el ganar la batalla de Salamina, que esto tuvo, digamos, algunas expresiones muy claras durante, digamos, la realización del espectáculo, enseguida lo vamos a analizar, ¿no? Entonces, lo que quiero es, en primerísimo lugar, presentar a quienes van a exponer, me gustaría decir de Cristina Sardicos, que es médica cirujana de la Universidad de Buenos Aires, presidenta y fundadora de la Asociación Cultural Helénica Nostos, presidenta de la sección argentina de la Sociedad Internacional Amigos de Nikos Kazantzakis, directora del capítulo americano de la Unión Internacional de Escritores Griegos de la Diáspora, escritora, durante 14 años en Radio Espléndid y otras radios, dirigió el programa radial Antamosi, Reencuentro con Grecia, y es, además, profesora de griego moderno en la Universidad de Salónica. Así que, la verdad, Cristina Sardicos, muchas gracias por tu presencia en esta discusión, en esta charla que vamos a hacer sobre los persas. ¿Todo bien, Cristina? ¿Bien? Perfecto, todo, perfecto todo. Muchísimas gracias. Bueno, para presentar también a Cristina Quiroga, me gustaría decir que es profesora titular de Historia del Teatro en la UADER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que es una gran especialista en teatro griego clásico y en teatro griego contemporáneo, gran especialista en Nikos Kazantzakis, entre otros autores. Ha sido, entre otras cosas, la responsable de la gestión para que se tradujera Mauricio Cartún al griego. Yo no sé si sabían, Cartún está traducido al griego, y Cristina Quiroga ha sido una de las grandes impulsoras de este tema. Además, es investigadora en el Instituto de Artes del Espectáculo. Y muy brevemente, para terminar con las presentaciones, decir que Natacha Koss es la secretaria académica del Instituto de Artes del Espectáculo Castañino, que es profesora adjunta en Historia del Teatro Universal en la carrera de Artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en mi caso, director del Instituto de Artes del Espectáculo y profesor titular de Historia del Teatro Universal. Entonces, la propuesta que les hacemos sería, vamos a ser muy breves en tres rondas, tres rondas donde vamos a tener la intervención de Cristina Sárdicos, de Cristina Quiroga, de Natacha Koss y mi intervención, digamos, sobre tres temas fundamentales. El primer tema va a ser la vigencia del texto de los persas, y características del texto de los persas de Esquilo. Digamos, no solamente en cuanto a su origen, sino también al sentido actual de ese texto, que ustedes saben es un texto del 472 a.C., texto de Esquilo, una de las más antiguas tragedias que conservamos. En segundo lugar, preguntarle a los expositores qué es lo que más les impactó de la puesta en escena de Dimitris Lignadis. Y en tercer lugar, una reflexión en torno a cómo sintieron la transmisión de teatro a través de la web, y especialmente un acontecimiento teatral tan potente en el contexto de la pandemia, o en el caso de Grecia, de la post-pandemia, digamos, en nuestro caso, en el marco de la cuarentena. Entonces, si les parece, empezamos con la primera, que sería vigencia, características, singularidad de los persas de Esquilo, y le damos en primer lugar la palabra a Cristina Sárdicos. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un doble placer, porque hablar de los persas y de la maravillosa apuesta que hemos visto el 25 de julio realmente es emocionante, y doblemente emocionante, porque una persona como Jorge Dubati, Cristina Quiroga, Natasa Koff, la Universidad de Buenos Aires, se interesen en este espectáculo que Grecia mostró al mundo. Y me preguntás cuál es el interés de la obra. Y realmente este es el interés de la obra. Todo lo que ha suscitado en el mundo a través de la aparición de una obra que, como bien dijiste, tiene 2.500 años de historia, que tiene que ver con un triunfo de los griegos sobre los persas en la batalla de Salamina, que casualmente este año se cumple un nuevo aniversario, ¿no es cierto?, los 1.500 años. Y por sobre todas las cosas, y parafraseando un poco las palabras del propio director, Dmitri Lignadis, Dignadis dice que para que una obra de teatro sea una obra de teatro clásico, debe tener vigencia. Y la temática de esta obra tiene una gran vigencia, porque estamos hablando de un mandatario poderoso, como era en ese momento Jerjes, ¿no?, que venía heredando todo el poder que su padre Darío había conseguido en la guerra persa, aunque había perdido también él anteriormente, no es cierto, en la batalla de Maratón, pero él, con todo este poder, junta a todos sus mejores soldados, sus mejores hombres, y se va a una batalla presumiendo de su poder, y su poder es superado por la inteligencia y la estrategia. ¿Cuántas veces en el mundo actual no nos encontramos con los grandes poderosos que utilizan la sangre de los más jóvenes o de los súbditos para poder lograr sus propias conquistas y sus propias ambiciones? Creo que este es uno de los mensajes más importantes que esta obra nos presenta. Otros mensajes, bueno, por ejemplo, Oriente sobre Occidente, tan vigente actualmente, ustedes saben que el mismo 25 de julio fue el día que la Catedral de Santa Sofía, este reducto de la ortodoxia y de la cristiandad, fue lamentablemente transformada de su condición de museo a condición de mezquita nuevamente, y es otra vez más un avance de Oriente sobre Occidente. También esta obra, casualmente se presenta en este mismo día, tan emblemático para todos los griegos. Otra situación que le da muchísimo interés a esta obra es saber que es la primera obra que tiene un carácter netamente histórico, porque es un documento histórico. Todas las tragedias griegas estuvieron basadas en la mitología, en relatos de otros escritores, como podemos ver, que se yo, en letra, en filieña, pero precisamente lo que está haciendo en esta obra Esquilo es referirse al dolor de la derrota, la frustración que tienen los persas por haber perdido frente a los débiles griegos, entre comillas, que mostraron tener la estrategia necesaria y la inteligencia suficiente como para poder llevar adelante una victoria. Creo que este hecho de que este sea un documento histórico es muy importante, porque es la única, la única de todas las obras clásicas, que actúa como si fuera un manual de historia, porque nombra a todos los miembros del ejército, todas las acciones de la batalla de Salamina, y nos pone en lugar. Y no es casual que nos ponga en lugar, no está utilizando el escritor relatos de otras personas, sino que él también fue parte de esta batalla de Salamina, al punto que en su epitafio no figura que él ha sido un escritor, o el escritor de tantas obras conocidas y actuadas en la antigüedad, sino que en su epitafio dice claramente que fue un soldado que dio su vida por la patria en Salamina. Eso transforma a esta obra, como les dije, en un documento histórico. Y otro factor que también le da vigencia a esta obra y le da un interés particular es nuevamente la ambición desmedida, la híbris, esa ansia de poder, esa ansia de conquistar, esa ansia de hacer progresar la oscuridad sobre la luz, el poder del otro, el avasallar sus fe, sus templos, las vidas de su gente. Y esto es algo que se ve muy bien en el relato de la obra que se dio y que fue aplaudido por todo el público, espero que lo hayan notado. Hay dos momentos en la obra en que el público se levanta de pie y aplaude ¿Me escuchás? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dos frases que dice, una la dice el mensajero y la otra, Atosa, ¿no? Atosa con el mensajero y la otra la dice Darío. Una de las frases es Ite, Pérez, Elinon, Elesteros de Timpatrida. Adelante, hijos de Grecia, liberen la patria. Que eso fue la fuerza que los griegos dieron a sus soldados. O sea, el patriotismo, ese valor que todos debemos mantener. No el pseudo nacionalismo, ¿no? El amor a la patria. Y la otra frase es cuando le pregunta a Atosa, al mensajero, le dice, pero, ¿quién es el rey que los gobierna? ¿Quién es el poderoso a quien esta gente responde? Y ellos le dicen, no tienen poderosos, sino que ellos responden a su propia libertad. Por lo tanto, bueno, para mí, sintetizándolo, espero no haberme excedido, esta obra es un canto a la libertad, es un canto a la paz, y es una visión sumamente respetuosa del derrotado. Porque Esquilo escribe desde el lado del derrotado, no desde el lado del victorioso. Y lo hace con muchísimo respeto, no los deshonra, simplemente se pone del lado de ellos para decir, ojo, que si nos la creemos, a todos nos puede pasar lo mismo. Y de hecho, fue lo que pasó, porque los griegos después perdieron en la guerra del pelo con eso, años más adelante. Bueno, este es mi concepto sobre la vigencia de esta obra, la actualidad de esta obra, de todos estos temas que siguen estando presentes, vigentes al día de hoy. Muy, muy de acuerdo, muchas de las cuestiones que iba a proponer yo las planteó Cristina, la verdad que una lectura hermosa la que hizo. A mí me gustaría simplemente aportar dos cositas a lo que ella laburó desde otra mirada. La primera es que me parece que es muy, muy interesante el vínculo que podemos establecer entre esta obra de Esquilo y la Ilíada, ¿no? Es como un relato desde el bando de los perdedores que es muy hermosa y en donde lo que aparece a mí me remitieron a dos cuestiones muy específicas en su discurso. Una es, a pesar de estar escrita desde el bando ganador, digámoslo así, una mirada antibelicista, muy profunda, ¿no? Porque ahí lo que aparece es la muerte de un pueblo entero, las mujeres llorando a sus hijos, llorando a sus hermanos, llorando a sus maridos que han sido masacrados. En definitiva, lo que queda en la obra son los estragos de la guerra, ¿no? De una manera como muy, muy, muy presente, como muy pregnante. Ahí es donde aparece la gran mirada, creo yo, que la obra está poniendo. Y después, la otra cuestión que me parece que también la convierte en una actualidad increíble, es la mirada sobre los caídos, el recuerdo de los caídos, ¿no? Que es algo también que la conecta muchísimo a la Ilíada. Nosotros, a lo largo de la obra, tenemos, cuando yo hablo con mis alumnos de la Ilíada y de los persas, decimos, medio en broma, medio en serio, que en la obra se pasa lista, ¿no? Se pasa lista a todos los grandes héroes que participaron y se pasa lista a los caídos. A mí, ese pasar lista, digamos, me suena muy, muy, este, digamos, nada, una cosa muy conmovedora que me hace muchísimo acordar todo el tiempo a los 24 de marzo cuando se pasa lista a los desaparecidos, porque una cosa es decir los persas, los griegos y otra cosa es nombrarlos, porque no son una masa, sino que son personas de a una, cada una con su historia personal. Entonces, me parece que Esquilo, de una manera muy inteligente, puede ir peloteando entre lo general y lo particular, entre los persas y jerjes, ¿no? Me parece que es en ese lugar donde la obra cobra una enorme actualidad, fundamentalmente para mí, ¿no? En estas dos propuestas, en la propuesta antibelisista y en la, en la mirada sobre la historia individual, porque ahí es donde también habita un enorme dolor, ¿no? Y después, cuestiones vinculadas a la apuesta especialmente destacables para mí, tienen que ver con, así como, con el proceso de actualización de la puesta en escena, ¿no? Me parece que hay un trabajo en el nivel simbólico con el vestuario que es muy, muy, muy interesante. La sangre de los derrotados impregnada en el vestuario o el trabajo que se hace desde el Esquener. Recién hablábamos en la previa con Cristina de esos nervios que aparecían porque, si bien era por streaming, era una puesta en vivo. Entonces, estábamos todo el tiempo también, digamos, con una tensión muy parecida a la tensión del convivio de la puesta en escena. Y en esta lectura, digamos, del convivio de la puesta en escena, me parece que era muy interesante el trabajo con la música porque eso es siempre algo que suele quedar un poco apartado de la tragedia, no nos han quedado las partituras, así que la música la tenemos que inventar. Pero, volver a recuperar la dimensión musical de la tragedia me pareció uno de los grandes aportes de la puesta en escena. Bueno, Natacha, muchísimas gracias. No sé si está Cristina Quiroga por allí para intervenir ahora. Si no, le guardamos la doble intervención para la segunda ronda a Cristina porque parece que está Cristina Quiroga con un problemita técnico. a mí lo que me encantaría decir agregando a todo lo que ya se ha dicho brillantemente es me interesa mucho esta tragedia de esquilo por tres cosas. La primera cosa es porque es uno de los textos más antiguos que conservamos y se observa su relación digamos con lo que Nietzsche llamaría el espíritu de la música, la enorme presencia del coro y especialmente también del corifeo. Según los datos que conservamos en una de las representaciones digamos la representación histórica digamos habría hasta intervenido Pericles en la digamos en la organización justamente del coro. Me parece muy importante en segundo lugar la aparición del fantasma de Darío. esto que llamaríamos el teatro de los muertos que es una de las pocas tragedias en las que aparece el fantasma y por supuesto tenemos aquí al aparecer Darío el padre de Jerjes a decir justamente qué es lo que se ha hecho mal y de alguna manera al hablar de lo que está pendiente tenemos un gran antecedente del teatro contemporáneo posterior por supuesto del teatro clásico posterior que Hamlet y la tercera y última cosa que quiero poner el acento creo que Natacha recién lo ponía es el larguísimo relato del ángelos del mensajero porque sería digamos una forma de demostrar que digamos en la tragedia había narración también había narración incluida lo que llamaríamos relato incluido porque lo que hace el mensajero justamente es digamos incidir en el relato de todo lo que pasó en la batalla entonces es muy pero muy interesante en ese aspecto en esta cosa que de una manera Aristóteles le atribuye solamente al epos pero que sin embargo estaría presente en la tragedia bueno si te voy a contar yo claro estoy acá en una mesa de especialistas de teatro y yo voy a hablar como una simple espectadora que fue lo que a mí me llamó la atención de la apuesta ¿te parece? yo creo que se pueden destacar en esta apuesta que más allá de todo lo que se puede haber hecho en la escena el marco que da Epidauro a las nueve de la noche en Grecia con el sol poniéndose detrás de ese teatro magnífico ya de por sí tiene una apuesta única que nos conmovió a todos quien haya estado alguna vez en un teatro griego en Epidauro a mí me tocó ver la Orestía del año pasado también de Esquilo realmente vivir presenciar ese espectáculo ya tiene el 90% de la apuesta por sí solo en el lugar histórico en el lugar donde se llena de gente 2.500 años después como si fuera el primer día de la primer presentación de cualquier obra griega ¿qué fue lo que me llamó la atención de esta obra? bueno en esta obra yo destaco el corifeo perdón el coro por sobre todas las cosas voy a empezar del principio al final ¿no? como fueron apareciendo los personajes el coro de esta obra y su corifeo me llamó la atención las lanzas que tenían con esas lanzas ellos simularon una escenografía de barcos de remos de armas expresaron su sentimiento como si tuvieran máscaras puestas a través simplemente de una lanza fue increíble el manejo que hicieron de este instrumento creando una escenografía en un lugar prácticamente vacío de otros restos escenográficos el otro factor que me llamó la atención ustedes habrán visto que el coro estaba sentado en sillería eclesiástica que son las sillas que en la iglesia para para que está silenciada cristina no se te escucha no silenciar ahí me escuchas hasta donde llegué la sillería eclesiástica estabas en eso la sillería eclesiástica a mí me llamó poderosamente la atención que en escena pusieran un elemento tan nuevo como es la sillería eclesiástica que representa a la iglesia griega que es tan importante en el pensamiento de todos los griegos ¿no es cierto? nosotros sabés que educación y religión van muy de la mano no es un pueblo laico en general entonces ¿qué pasa? esas sillas tuvieron un rol muy interesante porque el coro gesticulaba y mostraba sus señales de dolor cada vez que ascendía a estas sillas y nuevamente era como un espacio que ellos se separaban de lo que ocurría en escena es decir cuando ellos querían salir del drama de la escena e interiorizar lo que estaban escuchando y lo que estaban pasando subían a estos asientos es como si hubiera un espacio estéreo intermedio ¿no? entre el drama y la conciencia yo lo viví de esta manera que otra cosa me llamó la atención que no quiero olvidar de nada la música que nombró Natalia en los instrumentos porque utilizaron instrumentos de ahora la lira cretense o la lira pontia el buzuki cuando nombraban a todos los caídos y el buzuki es el que usan para las músicas de Miki Teodorakis o sea en la época de esquilo en buzuki no había el lira cretense tampoco y las canciones que usaron al ingreso son canciones tradicionales del Asia Menor porque sabrán que el Asia Menor hasta el año 1922 fue patria de los griegos toda la parte de la panza egea de lo que hoy es Turquía ¿no? entonces también hubo un simbolismo en esto por eso esa música yo lo miro desde el punto de vista griego toda esta historia me comprendes como espectadora griega ¿no? bárbaro tratando de descubrir lo que a mí me llamó la atención la otra cosa que me llamó la atención fue esa pequeña ese pequeño Partenón iluminado que levantó en sus manos ¿no es cierto? el rey Darío ¿no? como con una angustia de que no lo pudo poseer y cuando se escribió esta obra el Partenón y recién estaba en los primeros esbozos porque Pericles viene viene después ¿no es cierto? como mandatario en lo que era la antigua Grecia y el símbolo de que Pericles estuviera presente en esta puesta tiene que ver porque Pericles presentó la obra en las diolicíacas en el 470 y tiene que ver con que Pericles murió de peste unos años después ¿no? en el 431 también eso parafraseándolo con la pandemia actual yo por lo menos como médica vi ese nexo y me llamó mucho la atención y por supuesto la luz la iluminación de la Acrópolis esa del Partenón mejor dicho porque los griegos a nosotros mismos no nos llamamos griegos nos llamamos helines y nuestro país se llama helada y significa tierra de la luz e hijos de la luz entonces lo que los persas no pudieron conquistar fue la luz de los griegos que tiene que ver con la inteligencia bueno yo creo que con esto ya tenemos bastante de lo que les expliqué de los griegos por lo menos me encantaría preguntar lo de ustedes que es más técnico no magnífica intervención y realmente es muy interesante todo lo que observaste Cristina Sardicos le damos la palabra a Natacha Natacha ¿qué es lo que más te impactó de la puesta en escena de Dimitris Diñadiz? sí me encanta me encanta esto porque siempre nosotros charlamos que el teatro es territorio ¿no? y Cristina está leyendo desde su territorialidad griega y a mí no me queda más remedio que leer desde mi territorialidad argentina así que los vínculos el campo semántico se abre hacia lugares realmente muy 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 distintos ¿no? la verdad que para mí es fascinante eso bueno en el medio de los devenires técnicos estaba un poco distraída en la pregunta anterior y contesté parte de lo que iba a comentar ahora pero de la puesta la verdad que lo que más me interesó me pareció la verdad un recurso muy inteligente fue el trabajo con el minimalismo ¿no? porque digo no hubo un despliegue fastuoso que era capaz lo que incluso yo estaba esperando cierta reconstrucción arqueológica de las puestas griegas todo el despliegue del Deus es máquina me esperaba la escalera de Caronte y emergiendo Darío y todas esas cosas que me imagino cuando leo la obra y sin embargo creo que la mirada contemporánea estuvo fundamentalmente en las decisiones de puesta ¿no? y eso fue una de las cuestiones que más 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 me interesó porque el trabajo con ese minimalismo y el carácter simbólico en los poquísimos elementos que aparecían desplegados en la orquestra porque con la esquené por lo menos digamos en el despliegue que yo me imaginaba no estuvieron trabajando y estuvo la verdad que muy muy bueno eso en ese despliegue minimalista que la obra hizo lo que apareció fue la prioridad del texto ¿no? a mí me parece que en lugar de opacar el texto el minimalismo lo que hizo fue ponerlo en primer lugar obviamente hablamos de minimalismo relativo ¿no? en función de lo que la puesta creemos nosotros por estudios históricos era en Grecia y lo que hicieron ahora por supuesto que en términos contemporáneos el minimalismo de puesta en escena es otra cosa acá habría un despliegue de vestuario de escenografía mutable de música trabajo con luces eso está clarísimo ¿no? pero estamos hablando obviamente en relación y me parece que de los recursos más inteligentes creo yo más extraordinarios para destacar estuvieron como mencioné antes el trabajo con el vestuario increíble el trabajo con la música y la recuperación no solamente en la música instrumental sino en el uso del texto en términos musicales y la decisión también muy inteligente y contemporánea de usar actores y actrices ¿no? digo no buscar esa cosa arqueológica de trabajar solamente con actores y creo que ante el conocimiento de que esto iba a ser por streaming del uso de la cámara del trabajo con el primer plano el acercamiento creo que también fue muy inteligente no usar máscara porque creo que las máscaras tenían una funcionalidad muy específica vinculada a la puesta en escena en el mundo griego y que esa funcionalidad específica perdió sentido dadas las condiciones contemporáneas del streaming así que creo que esas son las cuestiones que yo más destacaría ¿no? que tienen que ver con la lectura contemporánea del texto y la puesta en escena Buenísimo Natacha muchísimas gracias por esta contribución y también me gustaría agregar muy brevemente algunas cositas que advertí por momentos la transmisión decía ahora en griego antiguo lo que planteaba una distinción entre la dramaturgia del texto de Esquilo hacia un griego más moderno y un griego antiguo digamos diferenciados incluso diferenciados en el subtitulado por otro lado yo iba no podía no hacerlo y llevaba conmigo el texto iba viendo algunas opciones que tomó la dramaturgia por ejemplo respecto del coro algunos cambios respecto de intervenciones del coro y de intervenciones del corifeo llamar la atención sobre un hecho y es que no eran ancianos los 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 actores del coro justamente el coro de Susa el texto aclara deben ser ancianos sin embargo eran hombres jóvenes incluso se trabajaba en un momento con el torso desnudo que ponía más en evidencia digamos la juventud de estos de estos actores el otro elemento que me fascinó la incorporación de acciones físicas que no están en la instrucción del texto de esquilo por ejemplo me encantó los diagramas coreográficos que fueron diseñando en la orquestra los los integrantes del coro así como la relación entre proximidad y alejamiento en un momento utilizaban unas cañas ¿no es cierto? una suerte de palos que generaban un efecto muy bonito desde el punto de vista visual pero al mismo tiempo yo también pensaba es la distancia reglamentaria de los actores que no tienen puesto el barbijo y estamos en pandemia o en post pandemia ¿no? noté en ese sentido como decían Cristina y Natacha noté por supuesto una lo que llamaríamos un ayornamiento de la puesta en escena ¿no es cierto? y en ese sentido me interesó muchísimo la voluntad de digamos respetando muchos elementos constitutivos de la pieza al mismo tiempo plantear lo que yo llamaría una política de la diferencia ¿no? me pareció un espectáculo menos ritual de lo que debe haber sido en su origen allá por el 472 antes de Cristo y un espectáculo mucho ¿no? cosa que observé no solo en los aplausos que antes ponía Cristina el acento vieron que en dos momentos como señaló Cristina con mucho detalle se escucha el sonido de unos aplausos que no los pudimos ver en digamos la cámara no estaba mostrando al público en ese momento pero creo que esos aplausos tienen que ver también con el saludo final en el que el director Dimitris Lignadis levanta la maqueta digamos en miniatura en escala del Partenón y le da un beso ¿no? me pareció un gesto muy importante de esto que llamaríamos el amor a Grecia y la celebración del espíritu digamos de Grecia ¿no? de una Grecia que se reivindica hoy digamos después de tantas luchas y de tantos problemas y una última cosa que realmente me encantó es el tema del vestuario como decía Natacha recién donde el texto aparecía escrito en digamos en la estilización de las túnicas porque no eran las túnicas griegas clásicas y al mismo tiempo algo muy interesante cuando ingresa a Jerjes el bordado simula en rojo el chorreado de la sangre ¿no? digamos las marcas de la guerra pero también digamos la sangre que se cuela de los nombres del texto ¿no es cierto? son la sangre de los muertos inscriptas en el vestuario en el vestuario de Jerjes ¿no? bueno y una última cosa que me impactó enormemente porque me pareció un elemento muy original y un elemento digamos de concesión yo diría casi a la cultura visual del siglo XX y del siglo XXI que es el calco del esqueleto sobre el vestuario de Darío ¿no? el fantasma de Darío trae una estilización de la túnica clásica y digamos e impreso sobre la túnica el esqueleto de de los muertos ¿no? volviendo entonces a esta idea de el teatro de los muertos pero bueno si les parece antes antes de de abrir digamos perdón que estoy haciendo entrar gente estamos quiero aclarar que ha sido un éxito impresionante porque tenemos 100 personas en el en la transmisión de Zoom y muchas personas viendo en el digamos la transmisión en el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo pero yo quería decir que como no logramos que Cristina pueda transmitir le vamos a pedir que que grave su intervención y la vamos a adjuntar al canal de YouTube porque es muy interesante ver la lectura que hace Cristina Quiroga ¿no? bueno y pasamos a la tercera y última ronda si les parece que es cómo sintieron la transmisión de uno de los teatros más antiguos del siglo IV antes de Cristo digamos a través de una de las formas más modernas digamos más actualizadas que sería justamente la transmisión tecnovivial ¿no? y al mismo tiempo la pregunta por cómo se resignifica esta transmisión en el contexto de la pandemia de la post pandemia de la cuarentena como diría Mauricio Cartún y con esto a las intervenciones de los presentes como diría Mauricio Cartún el teatro ha adquirido en el mundo contemporáneo una nueva metafísica ¿no? mi pregunta es entonces cómo han vivido este tema de acontecimiento en el teatro de Pidauro acontecimiento teatral y transmisión tecnovivial para todo para todo el mundo Cristina sárdicos empezás vos bueno dale mira nuevamente voy a actuar como médica y como griega entonces no me queda otro remedio yo tengo este lado de la historia cuando uno habla de Pidauro para los griegos sabemos que no hablamos simplemente de un teatro hablamos de un centro de sanación de íasis ¿no? de salud de sanación los antiguos filósofos y los antiguos médicos griegos colocaban al teatro en un rol de sanación fundamental las personas que tenían alguna enfermedad o alguna dolencia en el teatro podían encontrar lo que ellos llamaban litrosi la salvación en este caso y en medio de una pandemia nuevamente el teatro viene a ser nuestra medicina una medicina que gracias a Dios y a los medios que nos permiten estar en tiempo y lugar en el mismo momento con la misma adrenalina lo que comentábamos antes como si estuviéramos nosotros en este teatro de Pidauro en un momento en que la humanidad está pasando por una situación nueva novedosa sin precedentes nadie sabe qué pasa qué puede pasar el que nos hayan permitido asistir a ese estreno como si fuéramos nosotros también ciudadanos griegos que como sabemos ¿no? son ciudadanos del mundo entre comillas nosotros estuvimos sanándonos de nuestras heridas que esta pandemia nos ha generado y Grecia logró mandar un mensaje al mundo el mensaje es muy importante que el arte es medicina que el arte no debe suspenderse bajo ninguna situación y que todas las medidas tomadas como se tomaron para hacer esta representación son posibles Grecia Grecia tiene la suerte de tener tantísimos teatros al aire libre ustedes imagínense que un teatro como el teatro de Pidauro tiene una capacidad para 12.000 espectadores es una barbaridad en este momento lo están llenando con el 45% de las butacas que no son butacas son asientos de piedra los chicos actúan como voluntarios llevando a la gente para que nadie se siente al lado de nadie es decir están tomando todas las medidas necesarias para que el teatro los actores las obras el arte puedan continuar vivos que no nos dejemos caer que la vida continúa que debemos sanarnos espiritualmente para poder seguir adelante y creer que hay un mañana Grecia tuvo una primera etapa en la que superó la pandemia lamentablemente hoy vuelve a tener casos de coronavirus como ocurre con toda Europa y vuelve a tener miedo de lo que puede ocurrir pero estos teatros al aire libre estos mega teatros que prácticamente son parte de la naturaleza permiten que la gente pueda asistir a ver estos espectáculos creo en lo personal que esta transmisión marca un hito marca un hito marca un hito en la historia del teatro porque todos participamos de un magnífico espectáculo en la cuna del teatro sin distinción de lugar de origen de nacionalidad en su idioma original que es el griego con subtítulos en inglés que son para la mayoría de la gente y lo que me te voy a agregar a lo que vos dijiste recién de lo que hablaron en griego y que lo subtitularon especialmente es porque hablaron en griego erasmiano no en griego clásico que utilizamos los griegos y esto es porque en todo el mundo se habla griego erasmiano cuando se aprende en las universidades con la pronunciación erasmiana entonces se utilizó esta técnica para que pudiera ser interpretado en idioma griego erasmiano lo que decían los personajes en ese momento bueno esto es lo que siento con respecto a esta presentación y felicitaciones sinceramente al gobierno griego por esta movida porque esto lo logra el Teatro Nacional de Grecia lo logra el Ministerio de Cultura y de Deporte Griego y también lo logra Google que a veces googleamos tantas cosas y decimos en Google no hay nada y sin embargo Google puso la tecnología para que esto fuera posible que bueno Cristina la verdad maravilloso quiero aclarar que se está grabando esta realización esta discusión esta charla y que va a quedar colgado el material para quienes no lo hayan podido ver ahora va a quedar colgado en el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo Castañino de la Universidad de Buenos Aires creo que está Cristina Quiroga a ver si Cristina te damos la palabra ¿estás ahí? ¿no? Cristina bueno vamos a tener que recurrir porque hay un problema con la transmisión de Cristina Quiroga nos vamos a quedar con las ganas por un momento porque después sí vamos a incorporar la grabación de Cristina y se la va a poder ver y oír perfectamente Natacha entonces es tu turno sí bueno retomando algunas de las cositas que dijo Cris recién lo primero es este vínculo ¿no? con la salud como sabemos catarsis es terminología médica que es de la cual se apropia Aristóteles para hablar de la función del teatro la función primordial del teatro en términos aristotélicos es la catarsis que es la purgación del alma y me parece que eso es muy importante y se pone en evidencia en estos momentos de conflicto ¿no? creo que ya ha salido digamos la discusión en muchos puntos del planeta no solamente en Grecia también en Argentina el otro día vi una sesión de legislatura en España y aparecía la misma problemática ¿qué sería de nosotros en la pandemia sin el arte? ¿cómo podríamos sobrevivir sin el teatro sin las películas sin las pinturas sin las novelas? la verdad que sería para muchos de nosotros absolutamente insostenible la pandemia sin el arte me parece que en estas situaciones se pone en evidencia su gran carácter vital ¿no? la otra cuestión que me parece súper interesante de Epidauro por streaming es como en un suspiro se conectan tres mil años de historia de Occidente eso me pareció súper súper interesante porque nosotros por supuesto que ubicamos el origen del teatro occidental en Grecia y Epidauro como el gran espacio de desarrollo y estamos viendo que el streaming o por lo menos el vínculo con internet intermediado con el teatro ha llegado con mucha voluntad de quedarse estamos absolutamente conscientes de que no es lo mismo la intermediación con la pantalla que estar ahí pero hay algo del streaming del en vivo digamos que nos hace recordar esa dimensión teatral por más que no esté el cuerpo presente ¿no? por más que no respiremos el mismo aire hay algo del streaming que se acerca bastante al teatro entonces esa digamos esa elipsis tremenda de tres mil años la verdad que me pareció súper súper interesante y finalmente una cosa que para mí es muy muy importante siempre que trabajamos con el teatro ya sea en términos históricos o en términos contemporáneos es revalorizar la absoluta necesidad de apoyo estatal para la creación artística los grandes teatros las grandes producciones artísticas han existido siempre con apoyo estatal con subsidio estatal con colaboración en última instancia entre la gente más acaudalada y el Estado el Estado siempre presente ¿no? me parece que es una dimensión muy muy importante importante y que también es muy importante que recordemos que en el momento en que apareció en Occidente un pensamiento antiteatral la mejor manera que encontraron para combatir el teatro fue retirarle el apoyo estatal el apoyo político y el apoyo económico así que me parece que esta acción política de Grecia poniendo Epidauro a disposición del mundo porque en definitiva fue eso la transmisión era libre y gratuita para cualquiera que tuviera ganas de conectarse me parece una declaración de principios no sé muy bien cómo decirlo y me parece muy 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 valiosa lo agradezco enormemente y espero que se repita Bueno me tocaría a mí ser muy breve porque ya hemos superado una hora y me gustaría dar lugar si les parece a las intervenciones como hay mucha gente realmente vamos a ver si empezamos leyendo algunas observaciones que están en el chat pero a mí lo que me gustaría decir es que yo disfruté mucho la transmisión tecnovivial pero me hubiese encantado estar allá me hubiese encantado estar allá yo yo miraba la tarde en Buenos Aires con el sol que había en ese momento y miraba la noche en Grecia y decía sí estamos en otro territorio por otro lado cuando escuché los aplausos me emocioné mucho pero me imagino la emoción que me hubiese producido estar en medio de esa hinchada con la gente tan emocionada viendo el acontecimiento como decía Natacha recién el convivio no es lo mismo que el tecnovivio por supuesto uno le agradece muchas cosas del tecnovivio que es por ejemplo esto estar en Buenos Aires y poder acceder al epidauro tener algunas tomas por ejemplo en primer plano pero al mismo tiempo por ejemplo no pudimos ver al público en el momento en el que aplaudía cosa que si uno hubiese estado sentado allí hubiese sido otra cosa por otra parte y con esto termino mi intervención y así empezamos con las observaciones de quienes están aquí reunidos me gustaría decir que me emocionó mucho comprobar al ver el teatro de Pidauro tan lleno con tanta gente que las personas que vaticinan que después de la pandemia el teatro se terminó es un disparate total a ver el teatro aprendió a convivir y a hibridarse con el cine con la radio con la televisión con el video con las redes digamos digitales entonces creo que ver el otro día la pasión de tanta gente reunida en el teatro de Pidauro me pareció una suerte de espejo adelantado de lo que creo que vamos a vivir en Buenos Aires cuando se termine la pandemia y podamos volver a las salas teatrales de alguna manera podemos decir que el teatro de Pidauro el otro día fue como un espejo adelantado de lo que nos va a pasar en Buenos Aires cuando los más de 500 espacios teatrales que tiene Buenos Aires vuelvan a estar activos así que bueno yo voy a leer algunas preguntas por ejemplo Claudio pregunta Cristina Sardicos si quedó registro en alguna página o en alguna red social del espectáculo bueno mira en realidad registro tiene que haber quedado lo que pasa es que no se puede presentar primero porque habrán visto cuando empezó la obra que estaba prohibido filmarla o sacar fotos o sea in situ no se permite solo lo oficial en segundo lugar porque esta obra se proyectó solo para el exterior los griegos no la pudieron ver porque ellos tienen la posibilidad de ir al teatro y esa es la idea porque esta obra se va a seguir presentando hasta octubre si todo el mundo la ve a través de youtube la gente después no va al teatro porque ya la vio para que tengan una idea el teatro de Pidauro está a dos horas de viaje a la ciudad de Atenas entonces no es una cosa tan difícil la gente va y viene al teatro como si nosotros fuéramos a San Isidro bueno según donde vive cada uno para ir a ver una obra de teatro entonces en este momento no está los griegos están muy enojados porque ellos no la pudieron ver están ofendidísimos inclusive hay críticas malas de la obra yo diría malintencionadas porque dice ¿cómo? lo vio todo el mundo y nosotros no y nosotros somos los que tendríamos que estar viéndolo y Lignadis claramente les dijo que realmente no se pierdan la masquilla de ver el teatro en vivo que obviamente es nada que ver no es cierto no tiene absolutamente nada que ver ojalá nosotros esperamos que a partir del mes de octubre tal vez quien sabe se suba en un canal de youtube pero tiene que ser el oficial del teatro griego por una cuestión de ética nadie puede subirlo que bueno que bueno que bueno y quiero decir que Laura Mogliani directora del Instituto Nacional de Estudios de Teatro del INET y profesora de la UBA dice ojalá se siga repitiendo la difusión de obras de teatro representadas en Epidauro vos sabes Cristina si va a seguir esto si va a haber otras obras que se van a transmitir mira no sé en este momento no hay nada anunciado al respecto lo que sí te puedo decir que en este momento por ejemplo hoy en Epidauro se está presentando se presentó mejor dicho Las Aves de Aristófanes y de alguna manera los argentinos estamos presentes porque vos sabés que han hecho le cuento a toda la gente porque por ahí no lo saben más allá de la obra que es una obra de otro o sea es una comedia es otro tipo de obra han invitado a artistas plásticos del origen griego de todo el mundo para que lleven sus obras de arte una por cada uno y nosotros desde Argentina tenemos la de Lidia de vender y que logramos enviarla en medio de la pandemia viste de una manera impresionante y se ha hecho un camino de artes plásticas para llegar hasta el teatro en sí donde está la obra en este caso de Las Aves de Aristófanes hoy en Epidauro está este camino ¿qué te quiero decir? que tal vez no se logre una nueva transmisión no lo sé ojalá yo lo supiera pero sí de alguna manera estamos nosotros también presentes todos los que estamos en el exterior a través de otro tipo de arte como son las artes plásticas y es un gran llamado a todos los artistas del mundo ahora que que hermoso poder pisar las piedras de Epidauro insisto insisto ¿qué le pareció? perdón perdón no no lo que una cosita que te quería agregar si me permitís si dale si claro claro para la gente que sabe un poquito de griego nosotros nos encanta la etimología de las palabras y vos sabés que el 60 50% de nuestro idioma tiene palabras o vocablos de origen griego o neoelenismos ¿no? la gente los junta y arma una palabra griega a su gusto que no es griego original pero bueno y hay dos palabras que son conmovedoras en el idioma griego una es la palabra teatro teatro que viene de seome que significa observo maravillado algo como si estuviera mirando a Dios porque la palabra feos tiene la misma la misma raíz y la otra palabra que es bellísima en griego es la palabra actor que es la palabra isopios que significa aquel que fabrica la ética entonces creo que este es el mensaje helénico para poder entender la magnitud de lo que vimos y de lo que estamos hablando en este momento que bueno que bueno Cristina muchísimas gracias por la intervención acá Jorge dice que la presencia escénica de la reina fue conmovedora me encantaría saber que les pareció la presencia de la reina a Tosa creo que te contesté yo está Natalia también no sé si Natalia quiere decir las dos yo sigo mirando el chat y esa es una reina madre es una reina madre donde tiene un 50% de su actuación porque Coñardo es una actriz clásica griega muy tradicional de tragedias griegas esta obra la ha hecho en otras oportunidades y por lo tanto la conoce de pe a pa y absolutamente y pone bajo su piel al personaje pero también fue muy importante como también destacaron al principio el vestuario porque ese traje barroco que tenía puesto a Tosa que tampoco es de época ¿no? ese negro barroco impresionante que en un momento le sale como una como una bufanda ¿no? como un echarpe no sé cómo se diría y que ella lo va arrastrando como si arrastrara su dignidad por el suelo tiene o sea es una conjunción de cosas su actuación y la presencia de su vestuario y otra cosa que es muy importante en toda esta obra y que también se ve en ella es que ella tiene escrita la letra de la obra en su piel los demás el coro lo tiene escrito en la ropa pero ella con sangre lo tiene escrito en la piel y le preguntaron a Lignadis por qué hizo esto y Lignadis dijo porque lo más hermoso de la obra de Esquilo es su poesía y que esa poesía tenía que ser llevada sobre la piel bueno eso te lo cuento como una perlita porque me fascinó cuando lo me tenías que bueno mira yo lo había leído de otra manera no tenía no tenía esta referencia del director y a mí me pareció que aparece bueno aparece en el personaje ya les dije que yo lo leo con muchísimo vínculo con Ilíada esta obra y creo que este personaje tiene mucho de Ecuba que si los persas fueron los grandes perdedores las mujeres persas fueron las grandes perdedoras ¿no? porque Jerjes pierde pierde un reino pero su madre ya ha perdido a su marido y pierde toda su existencia y pierde a ese hijo ¿no? porque en definitiva el volver con ese fracaso es casi peor que la muerte ¿no? entonces me parece que si efectivamente o sea es tremendo hacer un listado de a ver quién pierde más pero me parece que los trágicos están poniendo todo el tiempo en escena la que las grandes perdedoras son en definitiva las mujeres que quedan absolutamente desahuciadas ¿no? y yo había leído esa diferencia en el vestuario las letras no bordadas sino escritas de esa manera mira me inventé una lectura que no tiene nada que ver bien correcta está buena está buena acá hay mucha gente que está dejando mensajes en el chat palabras en castellano en formato como con letras en griego o directamente escribiendo en griego entonces yo quería preguntarte Cristina vos sos profesora de griego moderno ¿no es cierto? en la universidad de Salónica ¿dónde se estudia griego? digamos ¿dónde se estudia griego en Buenos Aires? bueno mira en realidad no soy profesora en la universidad no la universidad de Salónica permite que toda la gente que tenga conocimiento de griego obviamente en un determinado nivel de los exámenes de certificación de la lengua y de acuerdo a los niveles aprobados se otorga el diploma que corresponde en mi caso el de profesora de griego moderno no de griego clásico acá en Buenos Aires en general en Argentina ¿no? no hay muchos lugares para aprender griego generalmente en las colectividades y en las instituciones nosotros en la Asociación Cultural Helénica Nostos que tengo el honor de presidir le damos clases gratuitas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires desde hace varios años tenemos un convenio de cooperación académica y eso nos permite dar clases de griego y también damos clases de cultura griega que es tan importante o sea no es solamente el idioma porque para poder entender el idioma griego tenés que interpretar el pensamiento helénico que no es lo mismo nosotros es un idioma que es un idioma madre es un idioma que le dio el nombre a las cosas yo siempre a los alumnos les digo como un nene chiquito cuando aprende a decir una palabra y que nombra algo de determinada manera los griegos también nombraron las cosas de determinada manera y a partir de ahí nacieron otros idiomas y otras lenguas ¿no es cierto? pero hacer un idioma madre tiene una riqueza absoluta y es apasionante ubicarlo dentro de la historia dentro del arte dentro de la geografía y bueno si gustan en Nostos con mucho gusto son gratis las clases y también tenemos un canal en Youtube que se llama Canal Nostos Argentina que hay un curso subido gratuito de idioma griego que lo pueden seguir Cristina ¿por qué no lo anotás en el chat? porque lo está viendo muchísima gente a ver cómo es esto que yo no sé mucho si no de página ¿no es cierto? sí o en Facebook en el Facebook y demás yo quería decir bueno hay mucho más mensajes pero ya tendríamos que ir redondeando pero por supuesto digamos lo 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 que es muy interesante es la actuación del mensajero hay un mensaje aquí y quiero una reflexión de ustedes sobre la singularidad de esa actuación que sin duda es el momento del trenos ¿no? el trenos el momento fúnebre por excelencia del espectáculo ¿no? cuando el mensajero cuenta quienes murieron en la guerra ¿no? la actuación es brillante la del mensajero que es un actor joven muy querido por los griegos porque acaba de terminar una novela épica que se llamaba Kokinopotami que tiene que ver también con la guerra entre griegos y turcos entonces es un es un actor aclamado por el público habrán visto cómo lo aplaudieron cuando terminó la obra o sea más allá de su actuación que fue brillante él es admirado por las jóvenes griegas de este momento él hizo un fue fue como cantando su dolor increyendo ¿no es cierto? gritándoselo al mundo con una desesperación y ese baile circular esa manera de correr ¿no? circularmente en la pista es como que nos transfirió y nos transmitió a todos su angustia su dolor su ansiedad su desesperación su bochorno fue magnífica la actuación yo creo que uno de los personajes más destacados de toda la obra exacto exactamente y Natacha a mí por ejemplo me impactó enormemente una acción física que es la de golpear el suelo y se levantaba el polvo de la tierra y algo muy interesante es que cuando se golpeaba su cuerpo el fantasma de Darío también aparecía el polvo de la tierra volando digamos de su vestimenta ¿no? Natacha Sí acá estoy está Cristina Quiroga que la estoy viendo ¿querés que probemos a ver si puede intervenir ella? en los minutitos que nos quedan dale dale por favor por favor a ver Cris habla a ver si te escuchamos no no le estamos escuchando Cristina qué bronca parece bueno a veces la tecnología juega estas malas pasadas pero insisto Cristina te vamos a pedir que toda tu intervención la vamos a grabar y la vamos a subir como conferencia en el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo y Natacha ¿querés decir algo sobre el mensajero? Sí a mí la verdad que siempre los mensajeros en todas las tragedias me parece que es creo que es lo más difícil que hay en actuación para la tragedia lo más complicado porque es la parte más épica y menos dramática digamos suelen tener textos muy 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 extensos con información clave absolutamente clave y por lo tanto tienen la obligación de sostener la atención para que esa información pueda ser transmitida ¿no? por eso de ahí la complejidad y sin casi muchas veces en este caso no porque se establece diálogo con el coro digamos son unos episodios muy particulares pero me parece que por lo general se hace mucho hincapié en los otros personajes reyes, reinas, etcétera que están adelante de la acción pero los que traen las novedades los grandes personajes que hacen avanzar la acción suelen ser los mensajeros y me parece que la resolución escénica de este mensajero fue realmente maravillosa porque encontró un o sé no sé quién encontró digo de nuevo porque no tuve oportunidad de hablar con el director y entonces no sé cómo fue el trabajo de dirección en la búsqueda del personaje pero lo que me pareció digamos muy muy bueno de ese trabajo de actuación fue que no había redundancia entre el trabajo gestual y el texto no es que con el cuerpo estaba explicando las palabras que estaba diciendo no sé si me explico sino que lo que había era un trabajo de contraste ¿no? y en ese trabajo de contraste era donde aparecía creo yo la dimensión musical del trabajo de la actuación no sólo transmitía información sino que aportaba al ritmo ¿no? y eso creo que es de una complejidad muy grande porque obviamente el texto no quedaba afuera pero no se trabajaba de forma redundante en la explicación del texto buenísimo y está digamos entre los participantes la directora Mónica Mafía que dice podemos pensar que el texto del mensajero es la palabra de esquilo en primera persona porque él vio el desastre digamos y dice lo que él vio el horror de lo que vio ¿no es cierto? bueno y para para cerrar si les parece bien yo quiero decir que una de las cosas que a mí más me dolió de no estar en el teatro de Pidauro es que aplaudí y no nadie se enteró ¿no? eso tal vez sea una de las cosas más tristes ¿no? de la si fuera por mí yo hubiera estado aplaudiendo 15 minutos seguidos ¿no? hubiera sido mucho más diría mucho más fervoroso de lo que fue el público ¿no? pero digamos para cerrar cierra cierra Cristina Sardicos y cierra Natacha Cos una última reflexión para el cierre bueno la reflexión es que creo que el teatro clásico griego mantiene su vigencia que ha dado las pautas para que se desarrollara el teatro del mundo que ha sido como uno inspirador para que tantos y tantos autores hubieran adaptado el drama griego y lo hayan llevado a escena y que hoy sus obras se presenten con la misma naturalidad que aquella que imaginaron los primeros escritores que me emociona muchísimo muchísimo haber podido participar hoy de esta charla entre amigos y la gente que nos escucha y que creo que Grecia tal vez y el teatro han sido justamente halagados a partir del momento como te dije al principio que personas como ustedes y como la Universidad de Buenos Aires se toman el tiempo para poder hacer este análisis y transmitírselo a los demás y aquellos que no la vieron y que yo sé que hay gente que no la pudo ver o porque se olvidó o porque bueno no llegó a tiempo tal vez este análisis los ayude a que cuando la puedan ver puedan entender alguna de las cosas que nos encantaría también a nosotros volver a verlas y volver a repetirlas para tener nuevas opiniones así que muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido y a los hermosos mensajes que han enviado que bueno que bueno y Natacha cerrás si yo quería cerrar este diciendo que para los que se quedaron con las ganas de volver a verlo que no pudieron verla no es lo mismo por supuesto pero les recomiendo enfáticamente que se acerquen al texto de Esquilo porque es un texto maravilloso nosotros tenemos traducciones realmente muy buenas la traducción de Gredos es impecable de la de Coligüe es buenísima la de Lozada también y vale la pena acercarse al texto de verdad que sí porque es una poesía maravillosa así que no es de nuevo así como la transmisión por streaming no es teatro no respiramos el mismo aire de Esquilo hay algo de Esquilo en esas palabras que están ahí escritas así que es una hermosa manera también de acercarse al teatro de acuerdo y nos queda pendiente les pedimos que vamos a coordinar con Cristina Quiroga para su grabación les pedimos que la semana que viene se asomen al canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA porque seguramente ya va a estar subida las observaciones de Cristina Quiroga en cada una de las rondas y seguramente respondiendo a algunas de las preguntas que sí está viendo Cristina Quiroga en este momento bueno Cristina Sárdicos Cristina Quiroga Natacha Cos y a todos los aquí presentes tanto en el Zoom como en el canal de YouTube de la UBA muchísimas pero muchísimas gracias ustedes gracias gracias